Noticias con el Ministerio de Agricultura. Inició ya la eliminación de cultivos hospederos de la mosca blanca, mosaico dorado y otras enfermedades que podrían afectar la próxima siembra de habichuelas en el Valle de San Juan. Miguel Ángel Gerardo nos amplía. Con la finalidad de eliminar los cultivos hospederos de la mosca blanca, la cual causa graves daños a cultivos de habichuelas y otros rubros agrícolas, el Ministerio de Agricultura dio inicio a un gran operativo para la eliminación de esos cultivos. El director regional del Ministerio de Agricultura, Ingeniero Jacobo Toribio, encabezó la roturación de cientos de tareas sembradas de cultivos, hospederos tales como berenjenas, ajíe, aullamas, tomates y otros, los cuales sirven de alojamiento de esas plagas. Nosotros tenemos que garantizar la sanidad para que este cultivo pueda ser establecido de una manera que no nos ocasiona daño con la parte de la incidencia de la plaga, principalmente lo que es la vermicia, la básica es la que ocasiona problemas. Esta actividad la hacemos cada año con el objetivo principal de bajar la población de mosca blanca, que es el insecto causante del virus del mosaico dorado. Es que en esta época del año, las autoridades del Ministerio de Agricultura disponen la eliminación de algunos cultivos los cuales proporcionan enfermedades que no permiten el desarrollo de la próxima siembra de habichuelas en la región del Valle. Con esta medida, nosotros pretendemos siempre bajar, reducir la presencia del insecto vector que es la mosca blanca, y al mismo tiempo, que no esté presente la fuente de inóculo del virus que nos afecta el cultivo de la habichuela. Y estamos de acuerdo que eliminen todo y que los dueños cedan a eliminar los productos que nos dañen nuestra producción de habichuela, que en este año pueda ser mejor producción en la región de San Juan. Junto al director regional de Agricultura, participaron técnicos y empleados administrativos de la institución rectora del agro en todo el país. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.